Con nosotros ya la doctora Yadira Morel, su comentario migratorio. Doctora Yadira, buenas noches. Gracias Catherine, y qué bueno estar aquí en este enfoque final, dando una información tan importante para nuestros televidentes, como es todo lo relacionado con el tema de migración, y principalmente poder contestar sus correos. Leemos. Doctora, buenas tardes. ¿De qué tiempo se están tardando las peticiones de una esposa de residente? Pues como mi esposo me dijo que duraba dos años, ya yo estoy vendiendo todo y renuncio a mi trabajo. Señores, por favor, se los ruego. Ustedes deben de hacer cambios en su vida. No importa lo que le diga el esposo. Recuerden que la esperanza es el motor de la vida. Hasta que ustedes no tengan un visado en sus manos, de cualquier tipo, que ustedes recibieron un correo que dice su visa ha sido aprobada, no le hagan caso a nada, que no sea que le hayan entregado su pasaporte, usted lo abre y usted vea que esa visa está ahí. Mira el caso suyo, señora. Usted hasta un trabajo ha renunciado, todavía ni siquiera tiene la cita, y muchas veces, señores, esas cosas hay que hacerlas ya después, que ese pasaporte está en sus manos. Ahí es donde usted comienza a vender las cosas de su casa, a renunciar a su trabajo, porque la esperanza del marido y los comentarios pueden afectar meses en que usted se quede sin hacer nada. Como siempre, muy privilegiada de ser parte de Enfoque Final, leyendo los correos de nuestros televidentes. Doctora Yadira, muchísimas gracias a usted, como siempre, por estar en este espacio. Que tenga feliz fin de semana.